En Chicago está mi amigo Campo Elías Terán Jr. con la información del equipo de Pekerman. Hola, ¿qué tal Mariano? Último entrenamiento del seleccionado colombiano con miras al partido que va a enfrentar a la selección chilena. Hoy, atención a los medios por parte del técnico José Néstor Pekerman y un jugador, Cristian Zapata. El técnico se mostró tranquilo y no confirmó la mejora médica de Farid Díaz, que sería la única novedad de Colombia para enfrentar a Chile mañana buscando la final y buscando volver a Nueva York. En el entrenamiento, como se puede ver, Farid Díaz a un costado. No comenzó a la parra de sus compañeros a jugar con la pelota en lateral izquierdo del conjunto de Atlético Nacional. Pero escuchamos y veamos al técnico de la selección colombiana, José Néstor Pekerman. Estamos acá con ganas de ganar, con ganas de llegar a la final. Y sabemos cómo son estos partidos, que quizás todo lo anterior no alcanza para uno y para otro equipo. O sea, es muy parejo y tenemos la esperanza y las ganas de poder ser nosotros los que estemos en esa final. Estamos jugando ante el campeón de América, estamos jugando ante una de las mejores generaciones del fútbol chileno. Un equipo que tiene años de concientización, de trabajo, de calidad individual, de trabajo colectivo. Es un equipo que realmente ha jugado muy bien en todas las partes, en mundiales, en Copas de América. Siempre ha sido un equipo protagonista. Sabemos ahora que con Chile podemos utilizar la experiencia ya vivida y aspiramos a lograr esos goles que no pudimos hacernos. También habló Cristian Zapata, quien dio sus impresiones acerca del rival. El equipo chileno, pienso que, como todos sabemos, una selección muy completa. Tiene jugadores muy habilidosos, jugadores de talla mundial. Y seguramente nosotros como defensa será un trabajo bastante difícil y complicado, ¿no? Pero estamos a la altura, pienso que el equipo está a la altura para hacer un gran partido y poder soñar con llegar a la final. Del tobillo estoy muy bien, estoy preparado para el partido de mañana. Siempre es lindo jugar en todas estas clases de partidos, ¿no? Y además con la selección. Y seguramente uno de los partidos más importantes que vamos a jugar. Entonces hay que estar a la altura y darlo todo por la selección. David Ospina, Arias, Cristian Zapata, Murillo y Frank Fabra por la izquierda. Dos jugadores en la mitad de la cancha, Daniel Torres y Carlos Sánchez. Cuadrado el jugador, James Rodríguez. Edwin Cardona y en punta, Carlos Baca, sería el once. Un once que solamente tendría la particularidad del ingreso de Fabra ante la no recuperación de Farid Díaz. Pero se esperará hasta último momento a ver si el lateral vallenato puede o no ser de la partida. Nosotros nos despedimos desde este majestuoso estadio, donde mañana Colombia va en busca de la final de la Copa América Centenario. Chao, Mariano.